Hoy comenzaba y se suspendió por pedido de la fiscalía en virtud de que él fue agredido con arma de fuego, lo intentaron matar, esa sería la explicación en la zona de Amado Lucero y General Paz. Y bueno, fue examinado por un médico forense ayer y hoy dio la explicación el médico y aconsejó que por un plazo de 7 días tiene de recuperación para poder estar en juicio. Como el código prevé que cuando una persona en esta situación no puede estar entero para el juicio oral o en todas sus condiciones, tanto para con el abogado como para responderle preguntas a la fiscalía y o al juez, el juez no pregunta, perdón, pero para estar plenamente en juicio se ha suspendido por ser causal. ¿Cómo se encuentra él después de este hecho que se dio el fin de semana? Bueno, mire, está bien, pero tiene un disparo en la nalga, otro en la pantorrilla y uno en la mano y tiene quebrado tres dedos. Entonces, bueno, no podía estar ni parado ni sentado por esta situación, así que bueno, en base a eso se suspendió, pero está fuera de peligro, eso sí. ¿Pudieron identificar a las personas que lo agredieron, en qué se movilizaban? En principio serían cuatro en una camioneta Oroch negra y estarían identificados, sí. ¿Relacionan que podría ser algo con este proceso judicial que él estaba por iniciar en la jornada de hoy? Con este proceso en particular, si creemos que forman parte de una facción de la barra San Martín que están identificados con los Gardelitos, creeríamos que sí. ¿De qué es el proceso que está por iniciarse? Esto la Fiscalía lo acusa de haber agredido el inmueble de la señora Galván, que es miembro de los Gardelitos, con un arma de fuego.